¿Estás intentando descargar aplicaciones de Google Play Store y te aparece el error dispositivo no compatible con esta aplicación en Google Play Store? Algunos usuarios nos han informado de que reciben un mensaje de error de dispositivo no compatible en Google Play Store cuando intentan instalar o actualizar aplicaciones, a pesar de que se supone que su dispositivo es compatible con dichas aplicaciones. Para resolver tu problema, primero, abre la configuración, desplázate hacia abajo hasta aplicaciones, pulsa en Administrar aplicaciones, busca Google Play Store, ahora tienes que pulsar en Borrar datos, pulsa en Borrar todos los datos, pulsa en Desinstalar actualizaciones, pulsa en OK, ahora tienes que abrir tu Google Play Store, pulsa en tu perfil, pulsa en Configuración, pulsa en Acerca de, pulsa en Actualizar Play Store. Si esto no funciona y no puede resolver los problemas, entonces usted necesita para activar este cambio de compatibilidad de aplicaciones. Antes de eso, es necesario tener la versión anterior de esa aplicación. Para ello, abre Google Chrome y escribe la versión antigua de la aplicación con la que tienes problemas. Ahora tienes que obtener las aplicaciones manualmente de aquí y de allá. Una vez que obtenga las aplicaciones de Google, instalarlo, después de eso, la configuración abierta, desplácese hacia abajo para aplicaciones adicionales, desplácese hacia abajo a la opción de desarrollador, ahora tiene que desplazarse hacia abajo a los cambios de compatibilidad de aplicaciones, ahora establecido con las aplicaciones, así, dice que no hay aplicaciones disponibles. Significa que no tiene ningún problema con cualquier aplicación. Después de seguir estos procesos, usted será capaz de resolver su problema en su dispositivo Android. Ahora, si usted todavía tiene problemas con su dispositivo Android, hágamelo saber en la sección de comentarios. Gracias por seguirme.